¿Qué tal, qué tal compañeros, compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestra casa, bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Gile y ya sabéis que es un placer inmenso compartir estos momentazos con vosotros y con vosotras. Atentos, atentos. Hace tiempo que no hablamos del Real Betis de Pellegrini, del chileno. ¿Qué temporadón que hizo el Betis? Y aquí lo explicamos cada semana, semana a semana, en Europa, en la Copa del Rey, en la Liga, con la Champions ahí. Prácticamente la tocaron y se quedaron en las puertas. Pero el Betis, de la mano de Pellegrini, no solo de él, sino también de toda la estructura deportiva y la directiva también, que están haciendo una gran labor. Sabe que este es un camino que necesita años, años de preparación, años de cocción. No se hacen las cosas tan rápidas. Y por eso están cogiendo piezas y las van cambiando. Vamos a reforzar esta posición. Quizás este jugador no va a poder continuar. A ver qué pasa con Bellerín, que el chaval quiere quedarse en el Betis. Lo veremos y ya diremos qué sucede con Bellerín. Pero el Betis se ha ido a Brasil y ha visto a un joven jugador, vio, vio a un joven jugador, que responde al nombre del Luis Enrique, del Fluminense, con 21 años, que lleva dos temporadas demostrando su calidad jugando de extremo. Y el Betis se ha decidido a hacer el esfuerzo de fichear a este jugador. Ha pagado 13 millones de euros. También hay aquí variables incluidas. En total serían 13 millones de euros si todo sale bien. Y se va a quedar con el jugador. Si nadie dice lo contrario, hasta el 30 de junio del 2028. Y cuando digo si nadie dice lo contrario, es el propio equipo que vea que el jugador quizás no funciona. Aunque yo creo que sí que va a funcionar. Tengo esta sensación. Le he visto poco, pero lo poco que le he visto a Enrique a mí me ha gustado. O puede ser que venga un gigante de la Premier, por ejemplo, y diga, Betis, que yo quiero a este tipo. Que le quiero fichar. Y se lo quede. Pero bueno, de momento hasta el 2028 y en principio Enrique vendría a sustituir al mexicano Diego Lainez que no ha contado demasiado para Pellegrini y al que se le está buscando una cesión para esta próxima temporada. Necesita minutos Lainez. Necesita coger confianza. Necesita demostrar su calidad. Necesita él, él, verse sobre el terreno del juego y darse cuenta de lo que puede hacer y de lo que no puede hacer para mejorar. Por lo tanto, en el Betis parece que esta oportunidad no la va a tener o no la va a tener al nivel que él necesita. Así que llega Enrique. Creo que es una gran apuesta del Betis. Como siempre, son apuestas arriesgadas. No es lo mismo Brasil que la Liga Española. Es diferente. Pero las cifras de Enrique con el Fluminense no son malas. 116 partidos oficiales son los que ha disputado. No todos completos, obviamente. 14 goles, 13 asistencias. Pero lo más interesante es que ha ido creciendo, 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 mejorando. Que tan solo tiene 21 años. Y que, por ejemplo, Ronaldo Nazario, el mítico jugador de Madrid, de la selección brasileña, del Barça, del Inter. Bueno, un jugador total. Es un firme admirador. Llega al Betis con el aval de Ronaldo. Lo cual no es poco. Lo cual no es poco. Soy consciente porque ha habido gente que me lo ha dicho. Este jugador, ¿pero quién es? ¿Qué ha hecho? Más de 100 partidos, 14 goles y 13 asistencias. Es cierto. Estadísticamente hablando, no nos deslumbra. Enrique es un jugador que quizás podría haber ofrecido algo más. Algo más tangible. Esos parámetros que se pueden contar, es cierto. Pero es que es muy joven. A día de hoy son 21 años. Y lo mejor que se ha visto de él ha sido en este último curso en Brasil, con el Fluminese. Así que hay veces que hay que poner en la balanza diferentes elementos a valorar. Los tangibles y los no tangibles. Dentro de los no tangibles están las percepciones que tienen los profesionales, los que se dedican al mundo del fútbol. Y especialmente los que se dedican a identificar nuevos valores en el potencial de ciertos jugadores. Enrique tiene potencial. Es rápido. Es habilidoso. Tiene llegada hasta la línea. Juega por el interior, por el exterior. Baja a recibir. No se asusta. Por lo tanto, en principio, es una apuesta que entraña cierto riesgo. Pero que hay opciones de que salga francamente bien al Betis esta decisión. Así que paciencia. Y más, si tenemos en cuenta que Lainez saldrá y que en la próxima temporada Enrique irá entrando en el equipo. Tendrá que adaptarse. Integrarse a los compañeros a la dinámica del fútbol europeo, del fútbol español. Y habrá tiempo para sacar conclusiones. De momento, a producir la decisión del Betis, una buena inversión. Hay que hacerlo. Hay que mirar el mercado de frente y tomar decisiones. Lo ha hecho. Y estoy convencido que con un técnico como Pellegrini, a Enrique le va a ir muy bien el Betis. Y al Betis le va a ir muy bien con este joven brasileño. Compañeros, compañeras, seguimos. Como siempre, espero vuestros comentarios. Soy fabulosos. Sois geniales. Hasta luego. Disfrutad.